Muy bien, muchas gracias Armando. Paso entonces la palabra ahora a la profesora de la Universidad de Ghana, Doña Joanna Buampong. Gracias. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, si pi se, y hoy, mi mamá, y si, y muy. Mi sanzo da, omo, omo, y de, y si, y hoy, y na, etú, osono, mi mamá, si, se, omadá, omen, si, mitzimia, ba, a menemo e ba, betri, trin, en como. Muchísimas gracias. Primero, os agradezco mucho su participación en este panel, y también muchísimas gracias al comité organizador, y especialmente a Susana Castillo por hacer posible mi participación en este seminario. Mi presentación se titula El contacto de lenguas en los espacios académicos, consideraciones sobre los investigadores africanos en el continente. Y creo que sigue un poco el hilo de lo que ha presentado justo, porque no se versa sobre Guinea Ecuatorial. Y creo que en este sentido da un poco de contexto con referencia a lo que está pasando en el continente. Con más de 2,086 lenguas de las aproximadamente 6,600 existentes mundialmente, África es el continente donde más se manifiesta la diversidad lingüística. Según Chumbo, 2009, Bambose, 2011. Las consecuencias y las problemáticas asociadas a esta pluralidad lingüística han sido siempre objeto de estudios y han cobrado aún más relevancia hoy en día con la globalización. La cuestión de cómo se ha manejado la confluencia de las lenguas autóctonas y las extranjeras heredadas del encuentro colonial sigue siendo vigente hoy en día. El estatus inferior que han llegado a ocupar y siguen ocupando las lenguas africanas y su uso casi nulo en los ámbitos importantes, entre comillas, han llamado la atención de la crítica y lingüistas a través de los años. Nos proponemos con este trabajo hacer un estudio preliminar del fenómeno de contacto de lenguas en los espacios académicos africanos, poniendo a Ghana como caso de estudio. Asimismo, veremos cómo repercute la dinámica lingüística del país en la formación y el trabajo de los investigadores africanos. Ayuda o impide. Igual que la mayoría de los países africanos, la escena lingüística en Ghana se caracteriza por una muy alta heterogeneidad y todas las complicaciones que esto conlleva. Según estipulan los expertos, existen aproximadamente 79 lenguas indígenas. Por añadidura, existen varias lenguas extranjeras, árabe, chino, francés, español, ruso, suahíli, empleadas para fines variados, con el inglés como única lengua oficial. Aparte de ser el medio de comunicación en la educación, la sección jurídica, el gobierno, el comercio y la prensa usan también el inglés para la comunicación interétnica. Aunque debo mencionar que últimamente hay una proliferación de, ¿cómo se llama?, estaciones de radio, donde el modo de comunicación son las lenguas autóctonas. Entre todas las lenguas existentes en el país, no cabe duda ninguna que el inglés es la que más importancia y estatus tiene. Aunque esta situación puede atribuirse al hecho de que es la lengua oficial y se emplea para fines considerados de mayor importancia, existen otras razones. BAMOSI 2010 señala que la relegación de las lenguas nativas a un segundo plano puede atribuirse también a factores como el legado colonial, una imagen negativa del multilingüismo, el nivel de desarrollo lingüístico, la integración nacional, la modernización y el desarrollo económico, la globalización, las actitudes lingüísticas negativas y la mala planificación lingüística. Siendo un fenómeno prevalente en el continente, varias han sido las medidas que se han tomado a nivel continental para cambiar el decaimiento de las lenguas nativas. Y creo que justo ha mencionado la intervención de la organización de, ¿cómo se llama?, Unión Africana. Y todo, entonces no voy a mencionar eso. Pero en uno de los decretos, una frase que me ha llamado mucho la atención es la promoción del inglés como medida prevista a evitar el etnicismo y favorecimiento de la coherencia nacional. O sea que la misma organización de Unión Africana, ¿cómo se llama?, promueve el inglés como idioma que pueda unificar o prevenir como digamos, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, como para unificar los países africanos. Y me ha llamado mucho esto la atención. Ya, así que es como inglés como lengua de integración nacional o interétnica. Antes de examinar cuestiones asociadas a la presencia del inglés en Ghana, veamos primero las iniciativas lingüísticas introducidas en el sistema de educación en respuesta a la legislación continental para la escolarización. Gadeli, 2004, afirma que solamente 177 de las más de 2,000 lenguas africanas se emplean en los sistemas educativos africanos. Para la mayoría, este uso se limita a la educación básica. En los programas de educación para adultos y los no formales, el 87% de las lenguas empleadas son africanas. En los jardines infantiles o centros preescolares y las clases iniciales de las escuelas primarias, se emplea entre el 70 y el 75% de lenguas africanas en la instrucción. A partir de los años iniciales, se reduce al 25% el uso de lenguas africanas en las escuelas secundarias y aún más al 5% en las instituciones de estudios avanzados. En cuanto a Ghana, las pautas se repiten y el foco de atención del gobierno para la formación en lenguas martenas se ha limitado a la educación básica. En la actualidad, la política lingüística que rige el sistema de educación pública se llama Programa para la promoción de la alfabetización nacional. En el programa se propone el estudio de las 10, estudio de 10 de las supuestas 79 lenguas nativas del país a los niveles iniciales hasta el tercer grado. Estas lenguas, ¿acá me pueden poner el mapa lingüístico? Está abajo, justo. ¿Dale abajo? Bueno, ¿dónde está? Bueno. ¿Ves? Sí. Así que el país se ha dividido en 10 regiones, más o menos, y en este programa se han seleccionado 10 de las lenguas, ¿no?, que corresponden más o menos a estas regiones, ¿no?, como lenguas patrocinadas por el gobierno, ¿no? Y en estas lenguas es obligatorio que se enseñen en la enseñanza básica, ¿no? Como… es obligatorio que se use como medio de comunicación en los niveles iniciales. Ya, entonces, aparte de eso, ya todos los países, como gana comparte fronteras con países francófonos, se ofrece el francés como materia optativa en la enseñanza media. Existe también un sistema paralelo de educación privado en el que se emplea el inglés exclusivamente desde el principio de la escolarización y hasta se castiga el uso de las lenguas vernáculas en estos contextos. De este modo, se empieza formalmente el contacto de lenguas en los espacios académicos ganeses, aunque es posible que hayan tenido los alumnos contacto con lenguas ganesas no maternas de manera oral e informal, especialmente si viven en centros urbanos. De acuerdo a esta política, para los primeros tres años de la escuela básica, la lengua de instrucción dentro y fuera de las clases debería ser las lenguas indígenas. A partir del cuarto año hasta el final de la educación media, unos siete años, se cambia la lengua de instrucción al inglés y se estudian las lenguas indígenas como asignaturas obligatorias. A nivel secundario, solo se estudian las lenguas autóctonas, aquellos alumnos que elijan la lengua como opción en el programa de las artes generales. Y debo mencionar también que en el sistema educativo de Ghana, usualmente a nivel secundario, los estudiantes son internados. Entonces, hay como, ¿cómo se llama? Estudiantes de todas partes del país pueden reunirse en un colegio, ¿no? Y entonces, fuera de las clases donde el medio de enseñanza es el inglés, ¿no? Entre, ¿cómo se llama? Entre ellos, por interactuar con ellos, pueden aprender las lenguas de otros estudiantes de otras partes del país. A nivel avanzado, se ofrecen como materia de estudio por elección, excepto en los institutos de formación de profesores, donde es obligatorio formarse en alguna. En las instituciones privadas, donde el inglés es el medio de escolarización, es común la introducción de una lengua extranjera como el francés, el español o el alemán desde los niveles iniciales ya. La realidad, sin embargo, es que en muchas instancias, los profesores o maestros tienen que recurrir al inglés o alguna otra lengua nativa cuando es necesario, por falta de competencia o falta de comunicación. Quizás el factor más importante que perjudica la implementación de una política lingüística de enseñanza en lenguas maternas es la inconsistencia de parte del gobierno. Aunque algunos gobiernos ven la necesidad de usar las lenguas maternas como medio de instrucción, otros no lo ven. Entonces, desde que conseguimos la independencia hasta más reciente, como 2009, hemos alternado entre el uso de las lenguas autóctonas en los niveles iniciales durante tres años, un año en algunas instancias no en absoluto se ha usado. Entonces, aparte de eso, la institución más importante encargada del desarrollo, la publicación y la promoción de las lenguas nativas es la oficina de lenguas ganesas y tiene como misión la producción de materiales indicados para la enseñanza y para la formación de profesores destinados a los centros académicos y periódicos para la educación de adultos y la comunidad. Además, se encarga de investigar y documentar las costumbres y culturas de los grupos étnicos, así como el desarrollo de la ortografía y la gramática de las lenguas del país. Otro cargo asignado a esta entidad es la traducción a las lenguas locales, documentos gubernamentales, discursos presidenciales, actas de parlamento, leyes y aspectos de la Constitución. Lamentablemente, el impacto de este centro ha sido mínimo a causa de la mala gestión y falta de recursos. A nivel avanzado, la Facultad de Educación de Lenguas de la Universidad de Educación, el Instituto de Estudios Africanos, el Centro de Lenguas y el Departamento de Lingüística de la Universidad de Ghana, o sea, en las universidades públicas, se dan cursos o se ofrecen programas en las lenguas autóctonas a nivel de grado y posgrado. También tenemos el Instituto de Lingüística, Alfabetización y la Traducción de la Biblia, que ha traducido la Biblia a 28 lenguas locales. Ahora, según Arguelle Opoku Amancua 2015, la existencia de todas las intervenciones que venimos mencionando, así como proyectos elaborados para el desarrollo de materiales para la educación bilingüe en lenguas maternas ponen en tela de juicio el argumento de que hay carencia de pericia. Sin embargo, sean los que sean los argumentos a favor o en contra de la enseñanza de las lenguas maternas, la realidad es que el inglés ocupa una posición primordial en los espacios de educación en Ghana. Hasta podría afirmarse que la Academia Ganesa es una de las instituciones que más ha conservado la estructura y modo de operar colonial en cuanto a la cuestión lingüística se refiere. Durante la época colonial, la adquisición de la lengua colonial suponía tener mucho prestigio y poder. Una consecuencia fue la creación de una clase élite letrada de entre los nativos que sirvió de intermediaria en la interacción con los colonialistas. Tras la independencia, las élites africanas que heredaron los estados coloniales apenas los reformaron y de ningún modo reemplazaron las infraestructuras del estado. Este hecho no se limitó a cuestiones económicas, sino también se extendió a los ámbitos culturales, políticas y sociales. Eran jefes de la sociedad nativa, pero jefes que hablaban la lengua de los amos colonialistas y compartían muchos de los gustos introducidos y valores y prácticas impartidos en el periodo bajo la tutela colonial. Por consiguiente, estaban culturalmente aislados de la vida cultural de las masas. Las masas eran los guardianes de la cultura antigua de África y hablaban lenguas africanas. Las élites hablaban la lengua de Shakespeare y Racine. Ahora, la imagen elitista que se tiene de los centros de educación, específicamente los de estudios avanzados, sigue teniendo vigencia en países africanos como Ghana. Entonces, como producto del sistema educativo que venimos describiendo, el investigador o el académico africano típico maneja tanto la lengua oficial como una nativa, por lo menos. De hecho, a este nivel académico alto, no sería exagerado decir que es especialista en el manejo de la lengua oficial, por una parte, y una o más lenguas nativas con buena competencia oral, pero en muchos casos sin casi ninguna o una mínima en la lectura y la escritura. Como es de esperar, los investigadores, cuyo campo de investigación es las lenguas extranjeras, digo, manejan a nivel avanzado una lengua adicional. La diglosia característica de su interacción lingüística desde temprana edad hace que los investigadores se especialicen en el manejo de distintas lenguas para fines variados. Además, para llegar a su nivel de especialización, la mayoría de los investigadores ghaneses habrían estudiado unos años en el extranjero, y en la mayoría de los casos es en un país de habla inglesa. Ahora, como bien sabemos, en lo referente al trabajo de los investigadores, tan importante como la producción científica son la colaboración entre pares y con toda una gama de personas y la difusión de su materia. Y sin lugar a dudas, todo investigador aspira a tener mayor reconocimiento en su campo de especialización. Esto requiere que los investigadores estén al corriente de la literatura relevante y publiquen su trabajo a nivel internacional. De hecho, para muchas universidades locales, esto forma parte de los requisitos para ascender por la escalera profesional. Con la internacionalización de la academia y la globalización, varios estudios apuntan la importancia que ha cobrado el inglés mundialmente como lengua de comunicación científica. Entonces, afirma Díaz Galán y Fumero Pérez, 2010, que, y cito, es casi inconcebible que un científico que intente mantenerse al tanto de las novedades en su campo y adquirir alguna notoriedad no sea capaz, ya no solo de leer la bibliografía relevante, sino también de producir al menos parte de su trabajo en este idioma. Y recalcando la idea expresada en Díaz Galán y Fumero Pérez, David Gredal, 2007, sostiene que, con lo globalizado que es el mundo, parece que el inglés ahora ha cobrado valor de habilidad básica, igual al alfabetismo o el uso de ordenadores. Entonces, voy a saltar un poco, porque entonces se habla de Ghana como un país que, a causa de la colonización, su relación con el inglés como estándar, como se sabe, o inglés anglosajón, es más fecana. O sea, que se ha desarrollado, ¿cómo se llama? Un sistema, un tipo de inglés que se llama Ghanaian English, el inglés ganés, que aunque el investigador o el académico ganés maneja bien el inglés con la jerarquización del inglés, se queda un poco perjudicado en su labor. Pero lo que realmente me gustaría recalcar con referencia al investigador africano o ganés que tenga que usar una lengua colonial o colonial como lengua de comunicación, es el hecho de que puede hacer trabajo de campo con la gente local. O sea, empleando las lenguas autóctonas puede relacionarse y, de hecho, sacar información o lo que sea. Pero a la hora de publicar o, ¿cómo se llama? Diseminar su informe, este informe no le llega a los locales porque no manejan el inglés al nivel que lo maneja el investigador. Entonces, esta idea o la impresión de que el académico está aislado de su gente por causas lingüísticas sigue vigente. Lo dejo aquí para que discutamos más tarde. Muchas gracias. Aplausos Aplausos